Gente, llegó el momento, ya está pública la TV Royale de la siguiente actualización Y ya les dije ayer, dura 8 minutos y se ve que se van a venir cosas increíbles O sea, Álvaro me la dejó acá, Whitsack también me la dejó acá Acabo de hablar con Luciano, con Lucho Torres, que tienen ya un personalmente incluso hablando con él en el canal Y me dijo que es una locura, que es increíble Y le pregunté a mí, vos estás para aprobarse en la Supercell Y me dijo, no, amigo, yo estoy más que nunca Y eso que él y yo somos un poco haters, un poco muy haters Y si él me tira esa data, yo lo tengo por las nubes, perro O sea, yo lo tengo, pero allá, un home run tengo el hype Así que, espero que no me decepcione Creo que es la primera vez que estoy hypeado y que estoy realmente emocionado por una TV Royale Que ya reaccionamos y nombramos veces en este canal a TV Royale Sí, la verdad es que nunca salí contento Y espero que hoy sea el día que mi sueño sea la realidad Así que, gente, antes de ir con esa reacción Suscríbanse, suscríbete ya, ahora mismo a este canal Porque se viene mucho, pero que mucho contenido Estoy hypadísimo, la tengo en las nubes Llegamos tres videos en tres días Así que, suscríbete porque esa actividad va a seguir Y espero que vos estés ahí para verla Ahora, gente, vamos ya con esa reacción Gente, ya la tenemos acá Tenemos el video de 8 minutos de la TV Royale Clash Royale, Champions, Update, New Rarity, Level 14 Y más el título ¡Ah! Ya tenemos esto Sus títulos en español 720, 60 FPS Está todo picante Una coquita en lata Voy a probar la coquita en lata encima Nunca la probé Empecemos Empecemos, chicos Empecemos de una vez No puedo más No puedo más ¡No! ¡Tiene el manto! ¡Tiene el manto de invisibilidad! Están yendo a buscar a todos los reyes, a todos los campeones. ¡Aaah! ¡Aaah! Llegan los campeones, disponibles con el rey de nivel 14. Hola, soy Rick. Y soy Max. Y bienvenidos a TV Royale. Estamos súper emocionados por decirles lo que el equipo ha estado trabajando en este sub-base. Absolutamente. El enfoque del equipo de este año ha sido sobre progresión de jugadores. Y con la adición de ítems mágicos, añadiendo el oro a la economía, y incluso ahora, con los descuentos de Slash Royale, y con los descuentos de mitad de precio, Clash Royale ya ha tenido un maravilloso 2021. Bueno, es imposible. ¡Oh, mierda! ¡Demo! ¡A subir el nivel! Vamos a hacer pequeños en la progresión a nuestros players para encontrar cuáles under el la Sieg heure 14 ¿Podemosionernos quién pide their max? Sí, por supuesto. Cada vez que alcanzaste un nivel nuevo rey, ub達as un nuevo nivel deπουbros, y spiritu from God, gold... ¡Uuuu! ¡Piore todos! ¿Champion? ¿Champion Locker? ¿Qué significa? ¿Estás trabajando? ¿Hablas? Basically, Star Points used to be tied to level 13, but all the players will obtain them from the beginning of the Clash Royale journey by either upgrading or donating cards. To see how many Star Points you have, you can simply tap the Experience Bar to suggest you seeing your Experience Points and Star Points. And you can start spending your Star Points once you reach King level 6. Puedes unlock Star Level 1 con las cartas de Level 7, Star Level 2 con las cartas de Level 10, y finalmente Star Level 3 está disponible con las cartas de Level 13. ¿Qué es eso? ¡Mah! ¡No! ¿Qué?! ¿Qué?! ¡No! ¡Cuatro elixir! ¿Qué? Y estos campeones son tan únicamente que puedes tener una deuda en tu deck y puedes tener una deuda en el deuda en el tiempo. Eso significa que cuando te debollas a un campeón, te quedas fuera de tu ciclo hasta que es destruyente. Los campeones necesitan ser upgraded igual a cualquier otra cosa en el juego y cuando te unen una deuda, te start de nivel 11. Los campeones en Clash Royale cambia el juego en una manera que nunca se ha visto antes. Sí, vamos a ver cómo usar los campeones y las nuevas estrategias que se encuentran. Deberían dar más oro que distinto. ¿Sabes qué más es cool, Max? También hemos hecho un nuevo campeón llamado el Royal Wild Chest. ¿Qué contiene? No mucho. Cards wild, gold. ¿Sabes qué más es cool, Max? ¿Qué? 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 No. 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 Una locura. Es increíble lo buenos que son, amigo. Lo que transmiten y el dúo que hacen es increíble. O sea, mis días es. Wow. Finalmente, ¿eh? No es 2017. No es un servidor privado. No es una filtración fake. Van a añadir los héroes, chicos. Wow. Tengo... Nivel 11 ahora de regla de torneo. Ya no va a ser nivel 9. Ahora va a ser nivel 11. Podés jugar con todas las cartas aunque no las tengas. Más oro. Más recompensas. Chapo. Chapo Supercell. Lo hiciste. Finalmente, después de años esperando esto, creo que lo hiciste. ¿Por qué creo? Porque todavía no lo había implementado. Pero... Wow. Si llegan a hacer todo esto bien, sin bugs, sin errores, y bien implementado... Señores, señoras, estamos ante la mejor actualización que vimos hace muchos años. Muchos años en este juego. Ojalá todo salga bien. Ojalá que puedan plasmar todo esto que nos mostraron y que el juego no se rompa. Lo que pido. O sea, que el juego no se rompa. Es lo único que puede salir mal, que el juego no se rompa. con los héroes que estén desbalanceados y cualquier cosa. Pero... Tiene muy buena pinta, chicos. Tiene muy buena pinta. Lo único que les faltaría para arreglar el juego completamente. Dicen que tocaron un poco el matchmaking, que ahora va a ser más de habilidad que de nivel. O de nivel más que... No, de habilidad más que de nivel. Ojalá que se mejore el matchmaking. Ojalá que metan mejores ofertas que valgan la pena como las que sacaban hace un tiempo. Hace unos años. Y eso sería lo único. Y que volvieran a hacer reales por equipos y estaríamos otra vez en el pick de Clash Royale. O sea, estaríamos en la cima otra vez, boludo. Estoy muy, muy hypeado y como le dije a Lucho, y como Lucho me dijo, yo estoy para cromárselas también. Así que, espero que realmente salga todo bien y que podamos tener esta actualización antes de fin de año y gozarlo a un nivel increíble. Chicos, más tarde, video ya un poquito más calmado analizando y dando mi opinión definitiva sobre todo esto. Este fue el tuco. Che, chao. Qué locura. Wow. Chao. Chao. Chao.